¡Suscríbete al canal! Estoy averiguando cuál es la contraseña, que está de otra carpeta, que... Ah, ya está. Bueno, os advierto que lo que vamos a ver puede ser muy duro. O sea, rituales satánicos, muerte... Que sí, que sí. Date al play ya, niña. Va, ¿eh? Tarotista es tripe, 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 tripe. Único en España. Salud. Dinero y amor. Sexy. Capricornio. Libra. Leo, 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 Leo. Tiene... Tiene que haber otro vídeo. Déjalo. Que... Tarotista es tripe, tripe. Capricornio. Leo. Libra. Sagitario. ¿Está usted bien? ¿Le pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Y sigo con la historia o...? Haga lo que quiera. Y mi guía espiritual era... Michael Jackson, ¿no? Y, bueno, cuando me desperté... Escribí esto. No está entero, pero... Julio, vas a flipar. Mira lo que escribí yo antes de la paliza. Tío, bájale un poco el brillo eso, ¿no? Perdón, perdón. ¿Eh? ¿Eh? ¿La tenemos o no la tenemos? La canción del verano perfecta. Bueno, nos falta la colaboración para la parte rapeada que tiene que tener todo hit veraniego. La canción rapeada. ¿Y con quién podemos contar para eso? Hola. No sé, algún colega. Chicos, yo si queréis podría... Javián 2, por favor, estamos hablando aquí a las personas. Un poquito de silencio. Ah, ya lo tengo. No conocemos al rapero hispanohablante más famoso del mundo, Perro Crazy. Gustavo, nos odia y además no tenemos su contacto. Pero sabemos quién lo tiene. ¿No? ¿Equipo? ¡Equipo! Llévatelo, por favor. Por favor. ¿Dónde estoy? ¿Gurnabo? Tranquilo, tío, Angelito. Estás en el retiro espiritual, ¿vale? Que Julio me dijo que unos días aquí te iban a venir bien. Que tuviste una pesadilla. No, no. Que va, que va. Que estaba soñando, que me estaba trajinando a la pantaja de joven. Julio, ya sé que la cagué con lo de los ciclistas, pero estaba jodido con el despido. Yo os quiero, coño. Yo soy el tercer mambo. No, Toni, no lo eres, ¿vale? ¿Y le puedes decir a tu coleguita que deje de grabar un momento? No, es que estoy grabando un documental de mi vida. ¿Toni es Dios? Así en preguntas, ¿sabes? Para que quede más... Tiene que grabarlo todo. Coleguitas por la azatura. No, no, no me refería a eso. Me faltan centímetros para ser colega entero. No, no, no. Julio, a ver. Tengo grandes planes para mambo. Escucha. Láser disc. Los 90 al vuelto, tío. El láser disc lo va a petar. Te lo dejo baratísimo. Perdona, ¿el baño? No, Toni. No vas a volver a representarnos. ¿Pero por qué, tío? Yo os hice famosos. Yo os conseguí esa nana privada para CR7, tío. Cristiano Ronaldo, eres el mayor. Eres tan bonito que podrías ser actor. También eres rico y buen jugador. Enseña a pechitón que no haga calor. Abdominais portugueses. Color butanoes. Tú bronzeado. Pero si estás sobrevalorado. Él cobra lo que tú mereces. Si un portugal debía llamarse CR7. Este cristiano nunca sufre agujetas. Jamás merece una tarjeta. Aunque no siempre salga. Son lindas sus ruletas. Mete un bol de tijereta y al domino la croqueta. Que no cobres más. Es una injusticia. Es lo que vos mereces, no es una avaricia. Me haces sentir tus colores. No dejes el fuchebol jamás. Quizá otros sean mejores. Pero tú, pero tú saltas más. Tony es un grande. Sin duda, es el mejor representante que he conocido. Fui un idiota dejándolo escapar. Es un genio. ¿Tony es Dios? Vale, ya. Perfecto, tío, lo tengo. Muchas gracias, Brontosaurio. Y suerte con eso. Eh... ¿Suerte con qué? Es que... Bueno, eh... Con perrocrisis no acabáis muy bien, ¿sabes? Y... Su contacto es ya tal. Mi cabeza dice outfit trendy, pero mi corazón dice chándal. Y escucho, Jordi Cruz, Antonio más rock and roll. ¿Qué tiene que ver rock and roll con las lentejas, Jordi, oh? Así que me giré y le dije, mire, segurata, yo no he robado ninguna crema. Gracias, Alejandra, patética como siempre. ¿Me toca a mí, no? No. Angelito, ¿quieres presentarte? No, doctora, no creo que sea buena idea tampoco. No, sí, sí. Yo soy Angelito, el guepardo del polígono. Y yo he estado más reuniones como esta en el talego para dejar la droga y demás. Y ahí, sí he conocido yo a gente con problemas verdaderos. No vuestras mierdas. Ustedes lo que tenéis... Ya está, Angelito. Ve que le dije, doctora, que no era buena idea. ¿Cómo se llama cuando tú te crees un titán pero en verdad era un gilipollas? Eh... ¿ego? Eh, pues eso será. Vamos, que estáis todos amamonaos. Va. ¿Ahora me toca ya? No. Me gusta. Sigue. ¿Qué estáis, tristes? Pobrejito, ¿eh? Que se te ha rayado el jet nuevo, ¿eh? ¡No, tías de abasto! ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis colegas o qué? Bueno, yo soy Javián, ganador de OT. Mi problema es que soy súper famoso y ahora mismo podríamos decir que soy la persona más querida de España. ¿A que ahora está un poquito mejor? Vale, vale, vale. Parad. Recordad que aunque no tengáis que apuñalar a nadie por droga, vosotros también tenéis problemas muy serios. Estáis muy mal. ¿A que usted no sabe quién me recuerda? Arsabola. Un mecánico que había en mi barrio que le llevé un avercose para que me pusiera un alerón robado y me lo devolvió a su mierda. Gustavo, ¿te puedes llevar al salvaje este de aquí? ¡Fijarse bien! ¡Escuchadme! ¡El alerón te lo pone! ¡Pero te deja 40 tornillos suertos! ¡Fijarse bien! ¡Fijarse bien! ¡Que yo os he avistado, eh! ¡Y el que ha visto los traidos! Gustavo, coño, que me suerte, que ya me voy yo solo, ¿eh? Lo sabía. ¿Y tú qué hacías, tío? Bueno, a mí se me ocurrió otro sitio donde encontrar lo que buscaba. En Los Ángeles. ¡Hombre, Julio! ¡Qué alegría de verte, cojones! Güer, come tu pizza. ¿Eso qué es? ¿Que eso es contar por el pueblo? Bueno, pues, lo de siempre, que... Escúchame, ven y saluda a hermano Jesús, que estoy trabajando. ¡Qué ilusión le va a hacer! ¿Tú sabes con quién estás? Con la Jessy, la niña Papo. ¿Tú sabes quién es? Hombre, digo, no, no me suena. ¡Ah! Escúchame, ahí huele bien fuerte, ¿eh? ¡A nabo, vamos! ¿Qué es? ¡In the fucking life! ¡Of course! ¡Eh! ¡Ok, ok, very well! ¡Thank you! Los negocios americenses, ¿cómo son? Pasa por aquí. Vale, más cerca, más ojete, y bajamos los huevos chocando. Down to the heating ball. ¿Qué pasa, Julio? Vamos a pichar. Vale, pellejitos para atrás ahora, ¿eh? Pull the skin back off for me. Padre, va de puta madre. Lo hemos petado en usa. Los armodóvaros del porno nos llaman. Por la sensibilización. ¡Dale más huevos ahí! Give her more balls. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a pasar de estar follando en un sofá comido de mierda aquí, a dominar el mundo del porno, ¿eh? Vale, corten. Cut. Bien, a lavarse el nabo. I'll clean up the dick. Bueno, yo tengo un poco de prisa y necesito hablar con Perro Crazy. Me dijo Toni que ustedes tienen el contacto, ¿no? Bueno, yo tengo su dirección de Miami, pero porque aparece en el comienzo de todas sus canciones. Escúchalo. ¿Tienes mucha prisa tú, Julio? Un poco. ¿Qué pasa? Díceselo. Es que me da vergüenza. ¿Qué pasa? Pero ya, maricón. Mira, es que nosotros estamos haciendo ahora porno musical y un camellito tuyo nos vendría de perla para el mercado español. ¿Pero porno musical? Sí, pero tú no tienes que follar ni nada, ¿eh? Tú eres otro personaje. En nuestra película están los que follan y el otro tío para que se sienta identificado el espectador. Claro, y por eso somos ricos, cojones. Sientes que es el momento que es un hermoso ritual y no de apareamiento unidireccional de autoquerimiento. Y aunque duela la muñeca de esta soledad con la emoción de un chiquillo haces chas en el pestillo y abres el explorador controlando la velocidad. Siempre es como la primera vez pero no es la primera vez de hoy. Abres y cierras las pestañas y el mao de pasión el monitor empaña y la verdad que no es de tu agrado. Verte esperando en la pantalla reflejado y el bote de loción es testigo de tus sueños. El rollo de papel que conoce su destino agarras la única cosa de la que eres dueño. Miras tu calcetín es demasiado fino y aunque has tardado en elegir tu inspiración has terminado encontrando a Siam Blanc Vintage Food. yo vi llega ese consquilleo viejo amigo y tal como llegó se ha ido y flácido se queda el corazón mi herido y te deja este frío sensación de vacío ¿Literal? Angelito ¿tú no te llamas a la puerta o qué? ¿Eh? ¿No te parece que aquí huele raro, Gunnabo? Claro, no. Aquí huele normal. Yo creo que este sitio es una estafa, tío. Así que vámonos de vuelta para el barrio, que yo ya he hablado con tola Peñusqui. Pero si tú eres la máxima mejor del mundo, coño. El que no se dé cuenta porque le den por culo, prima. Y yo, esto es España, hermano. Tú con esos oblicuos y una familia famosa no te hace falta talento para salir en la tele. Lo tiene todo, de verdad, cojones. Tú no tienes nada que ver. La gente que se ha matado afitándose la ingles esa gente es gilipollas y esta gente está mejor muerta. Tú lo que has hecho es un mundo mejor. Buah, es el mejor puto colacao que yo he probado en mi vida. Te lo juro. Ya no estás sola. Y aparte que este sitio es una ruina. Así que venga, para su casa, señora. Mira, Angelito, eres un... Me estás poniendo en ridículo. A mí me encanta esto y me está ayudando mucho. Es que te está ayudando con una voz y tú estás peor que nunca, mongolo. Cállate y vete al barrio, ¿vale? Cállate y vete al barrio. Y Angelito volvió a ser el héroe ¿Quién mejor que un kinky con experiencia para destapar una estafa? Y no solo salvó a Gustavo, dejó Ethereum muy tocado Solo le faltaba el monstruo final Hola, Ángel ¿Quieres una copa? Madre mía, un roncito cola, Dios mío Vale, a ver, eso da un poco miedo, ¿vale? Pero bueno, que he dado el momento tan poco malo Lo que sí me tengo que tomar una pastillita, ¿eh? Porque, tú sabes, las fiestas no solo me dañan el cerebro Oh, estoy muy cachonda, mucho Con ese olor a sudor seco Virgen del Carmen No veo un papo desde que se ha corredo Bébetela y llévame a la cama Tigre No, pero ¿qué coño haces? Cosas sensuales, ¿no? Bueno, es que tengo que hacer tiempo para que haga efecto la pastilla Y encima, si bebo, pues tarda más Joder ¿Qué pasa? Pero justo menos no te mees atrás Que a ti te hace más falta que a mí, ¿eh, carita amargada? Y ahora me cazo Que esto te va a ayudar Gustavo, tío Te estaba buscando Me gustaría que vinieras conmigo a casa de Perro Crazy, a Miami ¿A Miami? ¿Juntos? Claro que sí, primo, tío Los mambos juntos de nuevo En realidad fui con Gustavo porque Perro Crazy lo odia mucho más que a mí Y pensé que si proyectaba todo su odio en mi primo Bueno, me haría más caso ¿Ese es Angelito? Javián, nos vamos a Miami Yo nada, adiós Javián, nos vamos a ir Noäm, nos vamos a ir Javián, nos vamos a ir Javián, nos vamos a ir A un marrita y tal vez Caraca con Vamos a ir Javián, nos vamos a ir Ya estamos Av damitですね E a superpatro En el marinero Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estábamos buscando al chico del... Gracias. Tío, esto está lleno de gente superchunga, ¿eh? Como delincuente, ¿eh? ¿Me lo miraste? Bueno, son cantantes de trap y de reggaetón, son inofensivos. ¿Quién cojones ha dejado un trasto de mierda en mi casa? Vamos a ver, los de seguridad, ¿dónde están? Tío, venimos de buen rollo, ¿vale? ¿Te imaginas que vienes a mi puta casa a darme un bofetón? ¿Me cago? Mira, esto es Miami Beach y estoy en pleno derecho a defenderme de un allanamiento. ¡Plomo, my nigga! Tío, tío, a los chavales no les hace mucha gracia que utilices esa palabra. Lo verás, yo esto lo utilizo así en plan buen rollo para... Ya, pero no, tío, no, no. ¿Qué está pasando aquí? Me lo estáis poniendo nerviosos, más de lo habitual. Suelta, 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 suelta. ¿Quién coño sois vosotros? Somos... ¡Mira, tú te callas, eh! Somos unos amigos de España. Amigo, son los mambos. ¡Ah, los mambos! He oído hablar mucho de vosotros. Mal, por cierto. Bueno, venimos a ofrecerle un trabajo a Perro Crazy, que creo que le irá bien. Perdona, perdona, perdona. ¿Me estás diciendo a mí lo que tú crees que le viene bien a mi cliente? ¿Yo que me encargo de su alimentación, lo cepillo a diario, le doy largos paseos? ¿A mí? Cállate. Eh, que no, que no. A ver, lo que estoy diciendo aquí mi primo es que tenemos un temazo, ¿eh? Y creemos que una colaboración con Perro, pues... ¡Que te calles! Mira, ni de coña, ¿eh? Ni de coña. No, 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 no. No, no. Chicos, estáis de suerte. Hoy es un día especial. Todavía podéis conseguir lo que queréis. Ah. Vale. Pensábamos que sería dinero y... Y, bueno, ojalá hubiera sido dinero. Esto es una noche de apuestas poco convencionales. Lo celebramos cada tres meses e invitamos solo a nuestros mejores amigos. Y es secreta, ¿eh? Si habláis, plomo. Apostamos sobre cualquier cosa. Deportes, carreras ilegales, peñas de yonkis. Bueno, siempre dejamos lo mejor para el final. Lo decidimos entre todos. Es algo muy... Especial. Y vosotros... Nos vais a venir de puta madre, ¿verdad? Nosotros. Si queréis a perro, creéis y tenéis que formar parte de la apuesta. ¿Qué? ¿Hay huevos? ¿O no hay huevos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡La última apuesta! Señoras, señores, señores, hoy es un buen día para proponer... ¡El unicornio! ¡El unicornio! Vale, ¿qué es el unicornio? ¡Hoy por fin veremos el unicornio! Mira, si queréis a perro, creéis, lo que tenéis que hacer es muy fácil. Es un poco... traumático. Bueno, 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 va a quedar precioso. Ya veis. Vale, ¿qué es el unicornio? Apuñala a Agustín Bravo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení a por mí, cabrones! ¡Vení a por mí! ¡Vamos, mambo! ¿Qué le pasa, Agustín? ¡Hey! ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Me alegra de verte. ¡Vamos! ¡El puto unicornio! ¡Sí, joder! ¡Vamos, mambo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení a por mí! ¡Venga! ¿Y lo hicieron? O sea, ¿lo apuñalaron? ¿Qué? No. No, 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 no. Para nada. Estaba poniéndonos a prueba. Al final, aceptó el trato. Ah, vale, vale. Muy bien, chavales. Y bravo, Agustín. Bravo. Hermano, perro crazy cumple los pactos. Así que podéis contar conmigo. ¡De puta madre! ¡Tú te callas! De puta madre, tío. Mira, te explico. La canción... La canción... Es esa. Claro, si la grabamos esta mañana. Vamos, me llamo Tony y fui pa' apuñalarlo. Lo que pasa es que en cuanto me enseñó el temazo, flipé. El sabor con un poco de gutrol, sarandonga, en la escuela de calor. No es amor, es obsesión. No rompas más mi pobre corazón. Ey, hay que ser torero. Ey, me quito el sombrero. Ey, qué fantástica... Joder, qué temazo. Palabra de Agustín Bravo. La puta polla. Legendario. Posiblemente la mejor canción del verano de toda la historia. Su creador, Javián Deote, el verdadero, nos cuenta cómo la compuso. Bueno, estaba en el desierto con una karateka. Y el karma. Y cuando pensábamos que la cosa no podía ir a peor. Oye, Julito, mira, que estáis despedidos. Que yo os quiero mucho, pero ya como amigo. Oye, ¿tú no conocías al Javián este que la está petando? Tiene su contacto. Por eso lo mató. ¿Qué? A su amigo Javián. ¿Javián? ¿Estás muerto? ¡Buf! Vaya giro, ¿eh? No, 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 no. Tarotista es tripe. Único en España. Tímido. 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 ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablar. O sea, ¿no sabes llamar? ¿O qué? Vende. Los 90 han vuelto. El láser D lo va a petar otra vez. Lo dejo gratísimo. ¿Perdona, el baño? Mira, Tony, no vas a volver a representarte, ¿vale? ¿Pero por qué, joder? Mira, Tony, que te vaya bien. No te necesito. ¿Y Julio? Se ha ido. ¿Verdad? Tú eres el Javián antiguo, ¿no? El falso. ¿Tú eres el Javián antiguo? Eh... Sí. Uf, el palito verde. Tío sentado. Yo veo aquí claramente que los mambos están jugando contigo. Sí. Te odian mucho, ¿eh? Hombre, Gustavo es un tío más imbécil, pero Julio es mi colega de siempre. A ver, las cartas nunca mienten. Nunca. Además, si fuese tu amigo, tú serías el tercer mambo, ¿no? Bueno, puede ser. Mira, Javián, tú eres mejor que ellos, ¿vale? Ellos lo saben. Por eso te putean por la espalda. Mira. La puñalada. Qué hijo de puñalada, Javián. Mira, tú tranquilo, ¿vale? Yo ahora cuidaré de ti como ya lo hicieron. ¿Qué... ¿Tú qué sabes de la canción esa perfecta? Sé... ¿Dónde está? Sabes dónde está. Buah, solo quedan 10 años para el año 2000, el futuro. ¿Qué dices? Será el fin del mundo y la rebelión de las máquinas. Lleva los rayos láser y Michael Jackson lo impedirá. Sé lo que va a pasar. En el año 2000 los coches volarán. La tele será en 3D. No, en realidad virtual. Los robots nos harán los deberes. Si será la caña. El mundial de fútbol será para España. ¿Para España? ¿Pero en serio tú flipas? ¿Con caminero? Y... Comeremos pastillas, no existirá el helado. Seremos sorteras, vestidos de plateado. Ni tus rayos láser nos mantendrán a salvo. Mis abuelos estarán muertos y yo estaré calvo. ¿Qué dices? Habrá una pastilla para los calvos, el apendicitis, el sida y la gripe. ¿Con rayos láser también? Será alguna sustancia extraterrestre. Ya estarán aquí. ¿Como nadie? No, como NT, mira. En cada casa habrá ordenadores gigantes. Teletransportación al parque o al planeta Marte. Los teléfonos serán como amigos que te hablen. Y se usarán como los walkie talkie sin cables. Venga, sí. Y con videollamada, ¿no? Las cosas se tienen que enchufar. Pero será gracias a los rayos. ¡Cállate! El futuro no tiene buena pinta para nosotros. Escucha. Seremos reponedores de un supermercado. Supermercado láser. Será radioactivo todo el pescado. Con superpoderes láser. No quedarán árboles, será todo desierto. En el futuro estaremos todos muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!